Adán La fruta que mordió Pero más se arrepintió De haber donado la costilla La historia de esa conquista Con sus faltas y borrones Fue escrita por los varones Según su punto de vista Adán El primer machista Pretexto, excusa y disculpa Donó un huesito con pulpa Pa' sentir así el placer Y el alivio de tener A quien echarle la culpa Con requiebros Y quillotro Adán se dejó vencer Y le costó su mujer Un hueso y la mitad de otro Somos víctimas nosotros Del feminismo altanero Con ese hueso Primero ya el despilfarro Nacía Y Adán llora todavía Por no haber hecho un puchero Pero de haber hecho Eso Si hubieras así algún día Quedando luego en la vía Con más hambre Que un sabueso Si hubiera acabado el hueso Y eso hubiese sido grave Pero pa' que no se acabe Pa' que nunca se termine Se trocó en quien le cocine Quien le planche Y quien le lave Esos cometidos son Pa' la mujer una cruz Siendo la de dar a luz Su fundamental misión Hay pa' la hambre del varón Un hueso llama a un mujer Eva eterna del ayer Del presente y del futuro Y es fue y será un hueso duro Muy difícil de roer Más la mujer dice a veces Que el muy pícaro varón Del hueso hizo una inversión Que le reporta intereses Así se cobra con creces La costilla primitiva Y Eva más bien fue cautiva Que mujer del primer hombre Tal es así que su nombre Ya no es Eva Si no iba El varón es maravilla Guía, pilar, plinto y báculo La mujer el receptáculo Pa' que incube su semilla Fue donar esa costilla La más dura de las pruebas Pese a que hay versiones nuevas Que por temor no se exhiben Porque hay adanes Que viven a costillas de sus evas Por idénticos caminos Marchan hembras y varones Más habiendo patacones Los hombres son más dañinos Queriendo hacerse los finos Jamás desdeñan lo grueso Porque cuando ven un peso Sin medir su maxilar Son capaces de clavar El colmillo en cualquier hueso Y las mujeres no hay duda Con el hombre se entretienen Pues desde el génesis Tienen al diablo Que las ayuda Son como la araña viuda Negro bicho condenado Que corre por cualquier lado Coqueteando a toda hora Y al propio macho devora Después de haberse apareado Tal vez pensando colmaña No hay primera sin segunda Devora a quien la fecunda Duplicándolo en su entraña Con excepción de esa araña Que hace sus propias conquistas Ya son cosas más que vistas Que sin consideración Las demás especies son Esencialmente machistas Las especies animales Que guían y ejemplarizan Por la vida se deslizan Sin padecer tantos males Las hembras de los chacales Aves, peces y pichichos Se someten sin caprichos A lo que el macho pretende Porque la mujer no aprende De las hembras De los bichos